Hola queridos amigos de Android War Bolivia nuevamente con todos ustedes en esta ocasión pues para traerles un video muy esperado comentarles que he estado recibiendo varios mensajes en cuanto respecta a nuestro video de la aplicación Samsung Notes una aplicación que ciertamente hace al mundo de la toma de notas en los dispositivos Samsung existe una gran cantidad de dudas sobre cómo guardar los documentos si yo puedo transferir mis documentos a mi computadora, qué puedo hacer si voy a desinstalar la aplicación o si voy a hacer un hard reset a mi dispositivo y bueno algunos elementos más que los vamos a ver en este video gracias a todos aquellos que nos han estado escribiendo espero haberles podido ayudar en su momento con la información que me han pedido sin embargo como me había comprometido pues acá les dejo este pequeño video nos vemos después de la intro como ya habíamos comentado en esta ocasión vamos a ver algunos detalles que nos trae la aplicación Samsung Notes respondiendo a varias de las preguntas que ustedes me hacían en referencia a justamente las actualizaciones que tiene esta aplicación, algunos puntos negativos que hay que decirlo de manera muy honesta y pues también algunas soluciones que les voy a proponer para poder solucionar este tema inicialmente comentarles que la aplicación ha sufrido una actualización actualización que ciertamente ha traído algunas mejoras que no son bastante relativas vamos a entrar para que ustedes vean cuál es la versión que tenemos acá tenemos acerca de Samsung Notes y podemos ver que la versión es la 4.1.00.52 esta es la última versión que tiene la aplicación de Samsung Notes que para aclarar algunos de nuestros suscriptores que nos estaban escribiendo la aplicación Samsung Notes no es la misma aplicación que es Note que también es de Samsung hay varias confusiones al respecto sin embargo de ello la aplicación Samsung Notes es la que ya viene por defecto dentro de los dispositivos Samsung y si tu gustas también puedes descargar la aplicación es Note que tenía y bueno tiene algunas ventajas sobre esta aplicación sin embargo en lo personal considero que realmente Samsung Notes tiene muchas mejoras evidentemente el principal problema es el tema del guardado de las notas y que tú puedes rescatarlas sin la necesidad de tener tu cuenta de Samsung Cloud sin embargo de ello pues déjame decirte que pese a esta situación hoy te voy a enseñar cómo solucionar este problema y que puedas descargar todas tus notas a tu PC o a una memoria externa cosa de que si tú quieres hacer un hard reset a tu dispositivo no necesites de otra cosa más que reinstalar tus archivos en este caso pues queridos amigos lo que les comentaba inicialmente la nueva versión de lo que significa esta aplicación nos trae algunas mejoras que reitero no son sumamente relevantes la primera de ellas es ingresamos nosotros en el modo de escribir bueno acá tenemos por ejemplo déjenme seleccionar tenemos obviamente todas nuestras opciones hay la primera mejora que está referida en cuanto al lápiz tenemos también al bolígrafo y tenemos a la pluma fuente vamos a utilizar el bolígrafo como referencia déjenme vamos a mover la cámara por acá y ustedes conocen que inicialmente la aplicación nos permitía tener este tipo de grosor si es que vale el término de lo que es el bolígrafo sin embargo de ello a través de la última actualización que tenemos dentro de la aplicación se nos permite tener un bolígrafo y un lápiz reitero mucho mucho más fino acá vamos a ver el ejemplo esto principalmente está dirigido a aquellas personas que requieren hacer trazos muy precisos muy finos ya sea para dibujantes o para personas que realmente tienen un nivel muy avanzado de lo que es Samsung Notes si bien no es algo completamente relevante sin embargo de ello es útil para aquellos que realmente lo necesitan y pues lo único que tienes que hacer reitero ingresas a las opciones de la punta que tú estás utilizando en este caso reitero yo estaba utilizando el bolígrafo y simplemente debes deslizar a todo hasta la izquierda y vas a tener el valor de 1 y es así que tú ya vas a tener este grosor y obviamente se respeta los grosores que anteriormente nosotros ya conocíamos dentro de la aplicación la segunda actualización que tenemos está referida principalmente a la parte de texto si nosotros ingresamos un texto por ejemplo colocamos acá así algo bastante tonto pero vemos que dentro de las opciones de lo que significa la escritura ya tenemos justamente esta opción del tachado si nosotros marcamos el tachado luego de hacer una selección obviamente ahí tenemos seleccionada la palabra entramos a las opciones de texto y presionamos sobre el tachado vemos que ya la aplicación nos permite tener esta opción reitero no es algo completamente novedoso o relevante sin embargo hay que entender que esta aplicación está destinada a diferentes tipos de usuario para aquellos que utilizan bastante texto toman apuntes en el colegio, en la universidad que se llaman la oficina este tipo de opciones hace que esta aplicación sea más completa es por ello que es bueno utilizarla y también tenemos lo que significa la mejora de lo que es en este caso el resaltador ustedes conocen vamos a escoger por ejemplo esta punta tenemos al 100% cuando nosotros utilizamos el resaltador es prácticamente imposible que tengamos un trazo completamente recto esto es una falla que creo que Samsung debería de haber tomado en cuenta al momento de diseñar la aplicación sin embargo la solución ahora es bastante sencilla toda vez que nos permite hacer el trazado simplemente nosotros nos vamos a lo que significa el alinear los textos y pues ya o más bien dicho las formas y de manera automática ya va a generar una línea en el trazado acá vamos a hacer la prueba y ustedes pueden apreciar ya se vuelve una línea completamente recta sin embargo de ello la observación en este punto es que lamentablemente no se respeta el grosor que nosotros estamos utilizando dentro del resaltador ustedes han visto se vuelve mucho más delgado vamos a volver a hacer una prueba ese es el grosor normal que nosotros hemos escogido al 100% sin embargo levanto la punta y se convierte en un grosor bastante delgado sin embargo de ello bueno esto sirve cuando tú tienes notas o cuando utilizas un PDF que ya habíamos visto que podemos importar etcétera para aquellas personas que desean resaltar puntos específicos del documento esas son básicamente las mejoras y obviamente te dicen que ya puedes utilizar los PDFs puedes meter también archivos GIFT que en este momento yo no los tengo pero son mejoras como te digo que van a depender del tipo de usuario que tú seas esa es básicamente en cuanto a la última actualización de Samsung Notes ahora pasamos a lo que más les interesa a todos ustedes sabemos que evidentemente nuestra aplicación no nos va a permitir guardar los textos que nosotros realizamos de manera nativa en el dispositivo es decir en este caso la aplicación a fuerza de nos pide que nosotros guardemos la aplicación en nuestra cuenta de Samsung Cloud en este caso bueno yo voy a ingresar en la parte de arriba ustedes pueden apreciar que evidentemente nos dice sincronizar con Samsung Cloud nosotros yo en lo personal les recomiendo que ustedes puedan hacer este tipo de activar más bien dicho este tipo de opción ya que esto les va a permitir que cuando ustedes cambien de dispositivos simplemente tengan que activar su cuenta de Samsung Cloud y ya no van a tener ningún otro problema para recuperar todas sus notas sin embargo aquellas personas que no quieren actualizar o que en algún caso cambien inclusive de marca y obviamente no van a tener la aplicación a disposición les tengo también una solución dado que obviamente reitero esto va a estar dentro del archivo de la nube y no va a estar de manera física en el celular ya hemos estado respondiendo en los comentarios de las consultas lamentablemente no se guarda el archivo de manera física sin embargo si tú ya tienes tu nota volvemos a ingresar a la misma lo que tienes que hacer para tener el documento físico te vas a los tres puntitos de la parte superior derecha de tu aplicación y te permite la segunda opción te dice guardar archivo en este caso tú ingresas y te da diferentes versiones del archivo tienes el archivo de Samsung Notes que sería el formato establecido para la aplicación Samsung Notes y solamente trabajaría con Samsung Notes tienes la posibilidad de crear un PDF tienes la posibilidad de crear un archivo de Microsoft Word tienes la posibilidad de crear un archivo de Microsoft PowerPoint un archivo de imagen o un archivo de texto genérico es decir un .doc entonces estas son las opciones que la aplicación te da yo sé que es bastante incómodo para todos ustedes porque me van a decir ¿qué pasa si yo tengo 100 archivos? voy a tener que seleccionar los 100 archivos y los voy a tener que guardar y esta es la respuesta para todos aquellos que quieren hacer el backup de sus documentos de Samsung Notes simplemente mantienes presionado en las notas bueno en este caso yo tengo solo una pero si tuvieras varias seleccionas obviamente en la opción de todas para que se seleccionen de manera lógica todas tus notas y lo único que tienes que hacer te vas a la parte del centro acá está la opción donde evidentemente te dice guardar archivo y todos los archivos que tú hayas guardado en este caso nosotros tenemos seleccionado solo uno también te sale el menú desplegable con todas las opciones los archivos de Samsung Notes archivo PDF Word PowerPoint archivo de imagen o archivo de texto entonces Samsung sí ha pensado en esta solución que evidentemente pensábamos todos que iba a ser perjudicial para la gran mayoría de usuarios sin embargo de ello obviamente esto nos da la posibilidad de escoger una gran cantidad de archivos lo único que tú tienes que hacer por ejemplo vamos a escoger el archivo de Samsung Notes te va a llevar directamente al menú de administración de archivos y tú vas a seleccionar donde deseas guardar el archivo que tú tienes por ejemplo acá yo lo voy a guardar por ejemplo en documentos vamos a buscar perdón perdón está por acá arriba acá está en la carpeta documentos y pues simplemente ingresas acá vemos que solo yo tengo un archivo lo que significa Excel y Word y le doy a guardar obviamente se va a guardar con el nombre que tú le hayas colocado de manera predeterminada entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros ingresamos obviamente a nuestro administrador de archivos yo lo tengo por acá nos vamos en este caso al almacenamiento interno buscamos la carpeta de documentos y acá podemos apreciar lo que te decía tenía mis dos archivos anteriormente señalados y obviamente acá ya tengo lo que significa el archivo de Samsung Notes entonces lo único que yo tendría que hacer para poder exportar esto es conectar mi dispositivo móvil a mi computadora o a una memoria externa o a un USB lo que tú quieras y simplemente seleccionar copiar el archivo que deseo y lo exporto de manera física a la memoria que yo tenga conectado o a mi PC o inclusive si yo deseo puedo mandarlo por correo electrónico o por lo que yo quiera puedo utilizar y disponer de este tipo de archivos queridos amigos de Android Bolivia hemos visto que Samsung si ha pensado en este tipo de soluciones que pensábamos pues que estaba bastante complicada si mucha gente se estaba quejando yo entiendo que obviamente muchos de nosotros que hemos sido usuarios de la línea desde hace mucho tiempo atrás vamos rescatando algunos archivos y pues hay gente que todavía hace backups físicos en su PC o en memoria externa si lo que uno quiere es tener esos archivos para poderlos guardar y no utilizar la nube obviamente también por el espacio que se tiene sin embargo como han podido ver espero haber podido absolver esta duda estos cuestionamientos las actualizaciones también se las he presentado les agradezco por estar con nosotros no olviden darle un buen like a este video compartirlo y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales que se los dejo por acá estamos haciendo bastantes actualizaciones en lo que respecta nuestra cuenta de Instagram los espero allá estoy haciendo algunos videos cortos también les paso alguna información estamos gestionando algunas novedades dentro del canal esperemos que vayamos yendo para arriba como siempre para que la comunidad vaya creciendo les agradezco mucho por haber estado con nosotros en este nuevo video nos vemos en uno siguiente bye